Banco es un banco de propiedad cooperativa, pero de gestión universal. El mismo estuvo presente en la Expo Pioneros del Chaco y ABC Rural conversó con su director y gerente general, Dimas Ayala. Banco desde sus objetivos de creación por parte de los accionistas fue justamente estar siempre al lado de los productores, agrícolas, ganaderos, especialmente. Desde el inicio de esta exposición Banco ha estado acá, porque esos fueron los objetos de creación, como mencioné, de las 29 cooperativas accionistas del banco. Dos puntos destacados por el licenciado Ayala, el aspecto climático y sus cambios, así como también el acompañamiento de las autoridades económicas para el campo. Acá se viene un tema nuevo, de reconocimiento un poco del tema de la actividad climática, de cómo está, cada cuánto se van a generar básicamente las posibilidades positivas y cada cuánto o cuánto tiempo van a tener temas negativos, ¿verdad? Y dentro de eso ellos tienen que saber aprender y administrar las situaciones. Y por supuesto nosotros vamos a estar detrás, acompañándolos. Acá hay un tema también importante, que como nuestro país es agrícola ganadero, las autoridades económicas también reconocen eso permanentemente. Y es siempre un soporte importante para que los bancos podamos arriesgar en respaldarles. Financiamiento para la ganadería, la agricultura y el trabajo con la AFD. Y por supuesto, dentro de eso están los productos para financiamiento de capital operativo, financiamiento para la compra de maquinarias necesarias en el sector ganadero, pero hoy más en el sector agrícola también. Acá hay un resurgimiento importante también, no solamente de las hojas, sino también del algodón especialmente. Y dentro de eso, por supuesto, Banco va a estar acompañando y ofreciendo ese tipo de productos a esos plazos y a las tasas más competitivas posibles para que los productores se puedan hacer de esas herramientas importantes para su producción. Siempre acompañado también muy de cerca con la Agencia Financiera de Desarrollo, que es un proveedor de fondos importantes para el sector productivo. Hay hasta dos años de gracia para muchos de los productos que se están ofreciendo, ya sea para el sector agrícola o para el sector ganadero. ¡Gracias!